Tu corazón, ¿te dice que hay más para ti en Nueva York? Sí. No. Interesante. ¿Por qué dices interesante? No lo sé. ¿Por qué lo crees? Pa, ese no es el punto. No sé qué hacer. Entiendo eso. ¿Él te gusta? Obvio, sí. ¿Y lo amas? No es así de sencillo. Interesante. Ya deja de decir eso. Yo... Yo no sé qué es lo que debo hacer. Hija, yo no puedo responder eso por ti. Eso lo tendrás que descubrir tú misma. Eres una chica muy lista, pero algunas veces dejas que tu cerebro se nuble. Y tengo fe en que tomarás la decisión correcta. Eso quiero. Ah, y ese es todo el tiempo que tengo. Hay otros pacientes que debo ver. Ok, señor psicólogo. Ok, señor psicólogo.